Muy buenos días, gracias por su presencia esta mañana. Directora general del Libro, presidente de la Federación de Gremios de Editores, miembros del Patronato, amigas y amigos. Quiero que mis primeras palabras hoy sean de gratitud y reconocimiento para quien ha estado durante más de una década al frente de esta institución. Hoy Ana Santos no nos puede acompañar por una indisposición, pero no quería dejar de agradecerle todo lo que ha realizado para implicar a la ciudadanía en el legado patrimonial y bibliográfico que aquí se atesora en esta institución. Le tenemos que agradecer todo el conocimiento compartido, el impulso de una estrategia de digitalización que ha expandido los horizontes de esta institución y agradecerle muy especialmente por haber resituado en la conversación pública también la valiosísima presencia de esta institución. Y, como no, también quiero aprovechar para desearle la mejor de las suertes a Óscar Arroyo, quien será propuesto como nuevo director en el Patronato, en tu nueva tarea. En tus manos está ahora el reto de completar la transformación ya emprendida por Ana, ampliando el radio de influencia de la biblioteca a la sociedad, ganando públicos y consolidándose como referente internacional. Muchísima suerte. Estamos, creo, en el lugar idóneo, por lo tanto, para abordar el asunto que hoy nos convoca, un barómetro sobre hábitos de lectura y compra de libros, que es, sobre todo, un instrumento para testar nuestra salud cultural. Yo creo que este es un gran test de salud cultural del país. Estamos poniéndole cifras y rostro, por lo tanto, al ejercicio de un derecho que nos asiste a todos y a todas por igual, que es el derecho a la lectura. Garantizar este derecho y estimular esa celebración de la libertad que representan los libros es un proyecto colectivo que implica instituciones públicas, entidades civiles y comunidades ciudadanas. En la escuela, en las bibliotecas, en las universidades, en el sector editorial. Y ahí queremos estar también, desde el Ministerio de Cultura, al frente de esta gran respuesta social en favor de la lectura y de los libros. Durante este año, quiero trasladarles, ultimaremos la primera fase del Plan de Fomento de la Lectura 2021-2024, que estamos trabajando ya, que está la directora que lo lidera, y en la reedición y mejora de un plan que lleva en su nombre lectura infinita, que es toda una declaración de intenciones. Y las cifras de este barómetro anual de la Federación de Gremios y Editores lo revelan. En nuestro país se lee, y se lee cada vez más. Yo creo que la evolución que ha mostrado de los últimos diez años es clara al respecto. Pero también aspiramos a que esta evolución vaya mucho más allá y crezca aún más. Pero las estadísticas también nos dicen más cosas. Por ejemplo, que son las mujeres de nuestro país las que más leen. Pero también que muchas personas aún no se animan todavía a comprar libros. O que el tramo con mayor población lectora es el comprendido entre los 14 y 24 años, lo que desarma un poco el tópico, también tengo que decir, de que tenemos una juventud que no está interesada en los libros, que no es cierto. En nuestro país se lee, pero queremos, como decía, que se lea aún más. Y esta es claramente nuestra ambición. Queremos también que las librerías independientes sigan siendo un canal de acceso privilegiado a la lectura. Porque las librerías de barrio y de pequeñas localidades son centros culturales de primer orden, en los que se escribe una historia en paralelo de la literatura y de las ideas, y estamos especialmente apoyándolas. Porque no queremos que haya barreras para que la lectura llegue a todas las partes del país y también a los núcleos más pequeños de población. Superar esas brechas entre lo rural y lo urbano, a través de la lectura, también es una manera activa de favorecer la cohesión territorial y social de nuestro país. Y por eso hemos consignado, también quiero anunciarlo desde el Ministerio de Cultura, 1,4 millones de euros en ayudas a entidades locales cuya finalidad son las actividades de promoción de la lectura. Y seguimos también implicadas y implicados en un programa de éxito, como es la campaña de animación a la lectura María Moliner, que ustedes conocen bien, que destina más de un millón de euros a proyectos de animación lectora en bibliotecas de municipios de menos de 50.000 habitantes. Nos dice el barómetro, uno de los datos que quiero destacar, que la falta de tiempo es el principal motivo de abandono de la lectura de España. Al final, las estadísticas también nos hablan del tipo de vida que llevamos. Yo creo que es bueno también mencionarlo esto. Este barómetro, yo creo que es una foto fija sobre la que seguir progresando como sociedad lectora. Pero ese progreso tiene que ver, como no, con la igualdad en todas sus expresiones. Igualdad de género, igualdad territorial, lo que he mencionado ahora hace un momento, pero también la igualdad económica y de acceso a la cultura. Tenemos, por lo tanto, que democratizar también las relaciones laborales, la manera en que trabajamos, no solo la cantidad de horas o la extensión de la jornada, sino la calidad de ese tiempo. Hablamos de buscar el valor real de cada trabajo, de cada persona, el bienestar social y la posibilidad de trabajos que sean compatibles con la vida y, en ese caso, también con la lectura. Tiempo para pensar, para crear y para participar activamente en la cultura en cualquiera de sus expresiones. Y, por lo tanto, y esta también es una cuestión importante, proteger las condiciones laborales de escritores y escritores profesionales de la traducción y de la ilustración, como estamos haciendo también con el desarrollo del Estatuto del Artista, es también prestigiar la lectura. Y ese también, quiero decirlo, es nuestro compromiso de la mano de las asociaciones profesionales, como esta Federación de Gremios y Editores de España, pero también con el resto del sector. Voy finalizando. Somos muy conscientes, desde el Ministerio, de que la lectura es la expresión más depurada, prácticamente la fase última, de un ecosistema del libro que debemos proteger y cuidar globalmente. Lo he estado hablando ahora con Daniel y esto lo hemos empezado a hacer con el diseño y la aplicación presupuestaria de políticas públicas que amparan la creación, la edición y la actividad librera y bibliotecaria. Y me gustaría acabar con una frase de la escritoria Rosa Chancel, de quien en este 2024 recordamos los 30 años de su fallecimiento. Chancel le dice en una carta a la también escritoria, Ana María Bosch, los grandes libros son acontecimientos en la vida de los que hemos leído creyendo en ellos. Y creo que de eso hablamos en definitiva, de acontecimientos de nuestra vida, de libros y de un gran derecho a la lectura que vamos a seguir defendiendo como gran proyecto social y cultural de nuestro país. Así que muchísimas gracias por el esfuerzo, muchísimas gracias por todos los datos que nos habéis proporcionado, que creo, como decía, dan un panorama fantástica de lo que es la salud cultural de nuestro país y creo que es un gran proyecto de sociedad seguir trabajando para que los hábitos de lectura de nuestra sociedad continúen amaratando y progresando como lo han hecho en los últimos años. Muchas gracias a todos. Gracias.